¡Hermanito! ¡Dime hermanito! Antes de comenzar con el vídeo, todos los que están viendo esto se tienen que suscribir activando la campanita si quieren ser los más sexys, guapos o guapas del mundo. Y bueno, también tienen que dejar un like para que yo suba más vídeos de Minecraft con el hermanito Serpen, con el ocelote, que es feo, que es muy feo. No, es broma, es muy guapo. Y dejen un comentario, pues si os gusta el castillo, que no ha llevado mucho tiempo construirlo. Bueno, a él. Y bueno, dentro vídeo. ¡Vídeo! ¡Hermanito! ¡Dime! ¡Estamos en un nuevo vecindario! ¿Has visto este castillo? Hace tiempo que no encontramos un castillo así de grande, ¿eh? ¿Qué pasa? Sí, sí, por eso mismo, por eso mismo. Hermanito, vamos a hablar con el vecino. A ver si podemos intentar trabajar para él. ¡Hola, buenas! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, vecino? Yo me llamo Steve. Steve, pues encantado. Estoy con el Mookie. Nosotros somos Serpen, el gato cósmico. Y yo soy la oveja azul, amigo del gato cósmico. ¿Tú sabes quién es el gato cósmico, hermanito? ¡Tío, el celote, güey! ¡El gato cósmico es Doraemon! ¡Es Doraemon! Bueno, en todo caso, hermanito, en todo caso, ahora que me ponga a pensar, si Doraemon es de color azul, el gato cósmico sería una cosa entre tú y yo, eclosionadas, ¿no? Porque yo soy azul. ¡Wow! ¡Claro! Ya tiene todo sentido. Bueno, vecino, es que venimos porque estamos buscando trabajo. ¿Verdad, hermanito? ¿A que estamos buscando trabajo? Sí, sí. Básicamente, mi hermanito es muy bueno limpiando, ¿vale? Le encanta fregar. Y, pues, a mí me gusta poner cultivos. ¿Verdad, hermanito? A mí me encanta. Sí, sí, sí. Pues mira, yo solo tengo un trabajo. Es barrer. ¿Barrer? Hermanito, eso se te da a ti muy bien barrer. Venga, ponte barrer. Ponte barrer. No, hermanito, hermanito, párate, párate. Y también se me da muy bien pescar. Mira, se me da súper bien. Mira. Pues mira, puedes pescar aquí. Mira. ¿Dónde, dónde? Aquí hay un tubo diamante. ¿Dónde puedo pescar? En el tobogán. En el tobogán. Hermano, hermanito, que tiene un tobogán en el vecino. Vamos por arriba. Vamos, vamos, vamos. Yo que lo veo. ¡Ay, Dios! Mira qué chulo. Si tiene dentro de la casa una piscina gigantesca. Ahí tiene también una piscina. Vamos a tirarnos por la piscina, hermanito. Vente, sí que ven. No, pues yo subo por aquí. Yo rompo las reglas. Vale. Hermanito, hay una pagoneta. Vamos a tirarnos. Venga, yo elijo el raíl. A mí no me gusta el agua. ¡No! Se me ha perdido la pagoneta. Se me ha perdido. Vete. Coge la coja. Vete de aquí. A mí no me gusta el agua. Vale. A mí no me gusta el agua. A ti no te gusta el agua. Da igual. Venga. ¡Vamos, vamos! ¡Ay, que me cae el agua! ¡Que me hago! Vale, es el lío, es el lío. Hermanito, tírate. Tú embarcas. ¡Vamos! Te has quedado atascado, hermanito. Te has quedado atascado, hermanito. Oye, este tobogán está defectuoso. Y lo hemos comprobado con el hermanito Serpen. Hácelo sin barca. Hácelo sin barca. ¿Sin barca? Venga. ¡Uy, diamante, hermanito! Está tirando el vecino diamante. ¡Tira diamantes más! ¡Tira más diamantes! ¡Tira diamantes! ¡No he tirado yo! Ah, no, hermanito Serpen. ¿Tú qué haces con diamantes? ¿Dónde lo has cogido? Le robé. ¿Lo robaste? ¡Qué malo eres, hermanito! ¡Qué malo! Sí, apenas lo conocimos. Sí, apenas lo conocimos. Bueno, vecinos. Nosotros nos vamos ya. Que ya hemos trabajado bastante por hoy. Y nos va a pagar, ¿no? Eh, bueno. ¡Mucho trabajo! ¡Os habéis tirado por la piscina! ¡Que nos pague! ¡Que nos pague! ¡Que vale! ¡Un poco! Vení. ¿Qué es eso? Espera, me voy al baño. ¡Hermanito! ¡Un spa! ¡Con agua! ¡Mira! ¡Aquí podemos estar! ¡Una piscina! ¡Una alberca! ¿Cómo? ¿Cómo que vas a hacer caca? ¡Oye! ¡Aquí no vas caca, hermanito! ¡Que te vayas! ¡Aquí no vas caca! ¡Ay, qué mal huele! ¡Qué mal huele! Eh, oye, vecino. Limpié la caca que ha dejado mi hermanito ahí, ¿vale? Que huele un poco mal. ¡Oye, mira! ¡Otro trabajo para ustedes! ¡No, no, no! Yo no limpio cacas. Eso limpio tú. ¡Vámonos, hermanito! Nosotros no limpiamos cacas. Eso no lo dijo nadie en el contrato. ¡Vámonos, hermanito! ¡Vámonos, vámonos! ¡Espera, espera, espera! ¡Esperad, la paga! ¡Os tengo que dar la paga! ¡No, no! ¡No queremos ya la paga! ¡No queremos! ¡Ya hemos cogido dinero de los cofres! ¡Mira, ahí esa casa! ¡Uy! ¡Una casa de tierra! ¡Vamos a hablar con el vecino de esta casa! ¡A ver si nos puede dejar vivir! ¡Hola! ¡Hay alguien! ¡Hola! ¡Hola! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie, hermanito! ¡No hay nadie! A lo mejor se ha ido a trabajar o se ha ido de vacaciones. ¡Es gratis! ¡Pues gratis! ¡Es gratis! ¡Es gratis! ¡Es hermanito, mira! ¡Ya tiene cofres! ¡Aunque está vacío, eh! ¡No tiene nada! Bueno, hermanito, yo le he robado muchos diamantes al vecino, eh! Le he robado muchos. ¡Oye! ¡Hermanito! ¿Qué es esto? ¡Con un pasadizo! A ver. ¿A dónde va esto? Está un poco oscuro, eh. Está un poco oscuro. Ten cuidado que pueden haber monstruos, eh. ¡Yo soy flash! ¡Oye, pero ¿cómo corre tanto? ¿Cómo corre tanto? ¡Vamos! ¡Quién hay que saltar! ¡Quién hay que saltar realmente! ¡Ah, es verdad, es verdad! ¡No puede pasar! Oye, ¿hacia dónde va esto? Seguir diamantes, pero no había nada. ¡Ay, acá está! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Ay! ¡Ay! ¡Corre, que está el vecino aquí! ¡Cierra! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra, cierra! ¡Hermanito! ¡Baja, baja! ¡Hermanito, baja! Vale, venga. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Por lo menos tenemos un pasadizo para por la noche, cuando esté el vecino durmiendo, le robamos por aquí, por la entrada secreta. ¡Virgolini! Venga, vamos. Vale, cerramos por aquí. ¡Uy! ¡Oye, hermanito! ¡Que nos ha venido a visitar Corgo! ¡Bueno, varios Corgo! ¡No me he visitado! ¡La vaca va sexy! ¡No, este no es Corgo! ¡Este no es Corgo, hermanito! ¡No habla! ¡No habla! Venga, vente, que Corgo parece ser que está todavía durmiendo. Lleva dos días enteros durmiendo. ¡Eh... ¡Hermanito! ¡Hermanito! ¡Que estás comiendo cordero crudo! ¡Que te estás comiendo a tu hermanito! ¡Que te estás comiendo a tu hermanito! ¡Que te estás comiendo a tu hermanito! ¡Pero, hermanito, come zanahoria! ¡Come zanahoria, pelotudo! ¡No seas pelotudo! ¡Pero, a mí no me gustan! ¿Cómo que no? ¿Y te gusta el cordero? ¿Y te gusta el cordero? Voy a por ti, hermanito. ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar, hermanito! ¡Te voy a matar! ¿Cómo que ha matado? ¡Te voy a matar, hermanito! ¡Porque has comido carne de oveja! ¡Para, para! ¡Vendo espadas gratis! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Vendo espadas gratis! ¡A buen precio! ¡Pero entonces no las vende! ¡Pero entonces no las vende! ¡Pero entonces sí! ¡Oye, hermanito! ¡El vecino acaba de decir que vende espadas gratis! ¡Entonces no las vende! ¡Las regala! ¡Este vecino no se va a hablar! ¡Vecino, estudia! ¡Ahí, Dani! ¡No, pero...! ¡No, wey! ¡Te lo has robado, hermanito! ¡Te lo has robado, hermanito! ¡Voy a por ti! ¡Voy a por ti! ¡Voy a por ti, hermanito! ¡Voy a por ti! ¡Ah, te quédate, perro! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Que tengo pico! ¡Oye, hermanito! ¡Que me ha cerrado! ¡Oye, que te vayas tú por tu casa! ¡Vete! ¡Vame! ¡Ah! ¡Hermanito! ¡Muchas gracias por dejarme pasar! ¡Vale, por ti! ¡Voy a hacer carne de ocelote! ¡Y me la voy a comer como tú conmigo! ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós! ¡Muere! ¡Adiós! ¡Muere! ¡Vamos! ¡Ve a comer la carne de mi hermanito! Bueno, me ha dado una cenadora... ¡Más que un gato! ¡Más que un gato! ¡A ver! ¿Dónde está? ¡Hola! ¡Hola otra vez, hermanito! ¡Ella sí! Te he dejado los brazos paraplégicos. ¿Sabes? Ten cuidado. Venga. Tengo manzanas. Uy, pues muchas gracias, hermanito. Así no te tengo que comer a ti. Hermanito, no me cierres la puerta. No seas malo. Bueno, hermanito, vámonos a ir a dormir. Cuando se haga un poco más de noche, entramos por el pasadizo y le robamos al vecino. Que se lo merece. Porque es muy tonto. ¡Fuera! ¡Fuera de mi cama! ¡Fuera tú! ¡Fuera tú! ¡Fuera tú, hermanito! ¡Ya, ya, ya! Venga, vamos a dormir. No, voy a dormir. Tú vas a dormir en el suelo, por malo. Hermanito, ¿qué vas a dormir en el suelo? Duerme en el suelo. ¡Déjame! Duerme en el suelo. ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Ay, ay, hermanito! ¡Que he tenido una pesadilla! ¡Hermenito! ¡Que he tenido una pesadilla muy fuerte! Y no sé por qué he empezado a gritar en mis sueños. Y por eso he gritado así. Es que las ovejas hacen... Yo sé que es lo que te pasó. Es que pasó. Yo sé lo que te pasó. ¿Qué me pasó? Y te comí yo, por malo. Ah, en el sueño creo que me comías tú o tu hermanito. Porque tú tienes un hermanito también. Ah, sí, sí, que verdad que tengo uno. Hermanito, yo creo que es hora de que le vayamos a la casa al vecino, pero tenemos que ir por el pasadizo mega secreto. ¿Qué pasa? Espera. Mi hermanito no es un celote, es un erizo, güey. ¡Un erizo! ¡Ay, pues yo quiero conocerlo al erizo, eh! Venga, pues vamos por aquí. ¡Venga, hermanito! ¡Vamos! ¡Soy más rápido que tú! ¡Soy más rápido! ¡No! ¡No, no puedes ir! Casi te mato. ¡Que me matas, güey! ¡Que me matas! ¡Que me matas! Seguimos por aquí. Venga, vamos por aquí. Venga, vamos. Vamos por aquí. ¡No, no me pegue, no me pegue! ¡Que te estoy haciendo un pasadillo! ¡Fuera! Venga, vamos por aquí. ¡Ay, pero esto es la biblioteca! ¡Uy, esto es verdad! ¡Está la biblioteca! ¡Oye! El paseízo no lo hicieron muy bien, eh. ¡Uy, que estoy durmiendo aquí! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Hermanito! ¡Corre, escóndate, escóndate aquí, escóndate! Venga, vente por aquí. Vamos a romper por aquí. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo, estoy muy guapo! Vale. Pero, hermanito, no te pongas en medio. ¡Ah! ¡Estoy quemando! ¡Ah, hermanito! ¡Que me estoy quemando! ¡Todo por tu culpa! ¿Por qué te has puesto en medio? Te voy a pescar. Te voy a ir. No, ya, wey. ¡Pero no soy un pez! ¡Te voy a pescar! ¡Te voy a pescar! ¡Porque eres un pez! Venga, venga, vámonos, vámonos, hermanito. ¡Uy! ¡Uy, hermanito, ¿dónde está el vecino? Pero el vecino no debería estar durmiendo hasta ahora. ¡Qué cosa más rara, ¿no? ¡Vale, hermanito! ¡Madre mía! ¡Todos los cofres que hay! Eso sí, deberíamos de coger palos. Es decir, deberíamos de coger madera y craftarnos un pico. ¿Tú tienes pico porque asociera, hermanito? ¡Espera, acá hay! Yo creo que acá hay. Te sigo, te sigo, te sigo. Vale, el vecino estará durmiendo, ¿no? ¡Uy! ¿Qué está aquí? ¿Qué hace aquí el vecino? ¡Ay, hermanito! ¡Que el vecino está despierto! Espérate. ¡Que me lo cargo! ¡Oye, vecino! ¡No, que casi me mata, hermanito! ¡Me ha salvado! ¡Me ha salvado! ¡Dios mío, vaya! Pero oye, qué cosa más rara. Si el vecino estaba despierto a esta hora de la mañana. ¡Uy, ¿qué ha sido eso? Hermanito, creo que me están grabando. Por eso se ha escuchado mi voz de fondo. ¡Madre mía! Hermanito, vete, sígueme. No sé, no sé, no entiendo nada. Tengo pico, güey. ¿Tiene pico? ¿Tiene pico para mí? Pues dámelo, dámelo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermanito? ¿El vecino mire a mí? ¿Qué? ¿Pichar el vecino? No puede ser. Sería un fantasma, seguramente. ¡Uy, acá está, güey! Nada, es un fantasma, hermanito. Yo no veo nada. ¡Uy! ¡Eh! ¿Pero qué hace aquí? ¿Por qué no habla? ¿Y por qué no habla? ¡Muere! Estoy descansando en paz. Me habéis matado. ¿Cómo? ¿Cómo, hermanito? ¿Pero qué haces matándome a mí? ¿Te he equivocado? ¿Qué haces matándome a mí? Pero, oye, una cosa. Vecino. Si le he matado, ¿cómo está vivo? ¿Eh? Sí, güey. Eso digo yo. ¿Cómo estoy vivo? Si eres un humano. ¿No creías que estaba muerto? Ah, claro. Y por eso estás hablando, ¿no? ¿Qué tonto eres? Ah, pues sí. Espera. Es que, bueno, nací con un poquito de... Vecino, vecino, hable alto, que no le escuche yo. Eso, hable alto. ¿Qué le pasa a usted? Que nací con un poquito de... Con la cabeza muy mal, ¿eh? ¿Cómo? Ah, yo creo que sé lo que dice. Yo creo que el vecino está loco. Está loco. Vale. Y yo creo que aparte de loco, es tonto. Así que vete de aquí. ¡Ve, paseate! Vete de aquí. Vete y no vuelvas más. Descansa, Jampas. Descansa. Eh, pero hermanito, ¿qué hacen pegándome a mí? ¡Pendejo! ¡Pinche pendejo, güey! Mi hermanito es pendejo. Hermanito, colgo de rato si son... Si son mejores que tú. Porque tú no pares de pegarme. Ay, espérame. No, pues espérame. No, no, no. No me pegué, no me pegué. No me pegué. Ay, armadura, armadura. Pues yo voy a coger la armadura que hay aquí, ¿eh? Venga, venga. Tenemos que idear un plan maestro, hermanito. Vente. Hermanito. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Te voy a explicar. Vale, hermanito. Serpen. Te voy a explicar el plan. Que vengas por aquí. Vente. Venga, te voy a explicar el plan maestro, ¿vale? Espera, espera, espera. Venga, tú escúchame. Hermanito, para de cagar ya. Otra vez cagando. Qué pesado eres. Vale, te voy a explicar el plan maestro. Como el vecino tiene muchas vidas, que no sé por qué. Bueno, en realidad yo creo que a lo mejor se ha bugueado y por eso está vivo. Lo que tendríamos que hacer es matarlo. Pero claro, al matarlo se supone que ya no tendría que venir a por nosotros. Le robamos la riqueza. Vendemos su castillo. O lo explotamos. ¿Qué te parece mejor? ¿Lo explotamos? ¿O lo vendemos? Lo vendemos, güey. Porque ganamos dinero. Lo vendemos. Lo vendemos. ¿Y si lo vendemos y después lo explotamos? ¿Qué te parece? Yo creo que es buena idea. ¡Eres una ofertón! Somos los mejores estafadores. Eso digo yo. Hermanito, no sé lo que es. Ah, una ducha, güey. Ah, una ducha. Es verdad, pues yo me voy a bañar que llevo un mes sin bañarme, ¿eh? La verdad que llevo bastante. Y tú, ¿qué te...? Yo me bañé hace cinco años. Sí, y tú... Hace cinco años. Bueno, hermanito, vámonos. ¡Hermanito! Vámonos. Hermanito, hermanito, mira, mira, mira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Mira, se puede volar, mira. A ver. ¡Uy, hermanito! ¿Pero cómo estás volando? Yo algunas veces no entiendo cómo los ocelotes podéis volar, ¿eh? Yo quiero aprender a eso también. Pero bueno, me voy a poner el pico aquí. Bueno, hermanito, pues vámonos ya para nuestra casa que tenemos que ir a dar el plan maestro que ya se está haciendo de día. Madre mía, no hemos podido ni dormir, ¿eh? No hemos podido ni dormir un rato. Es que me ha llevado... Yo tengo sueño, güey. Yo también, yo también tengo mucho sueño, hermanito. Pero hay que ir a dar el plan para irnos esta tarde. ¿Qué pasa? Te voy a contarte algo. Venga, venga, cuenta, cuenta. ¿Qué me quieres contar? ¿Cómo? No, cagues en la cama. Caga en la cama del vecino. Aquí no cagues. Ah, verdad. Aquí no cagues. De la cama del vecino. Venga, allí sí te puedes ir. Venga, adiós, hermanito. Yo me voy a quedar durmiendo aquí de mientras. Eh, ¿a dónde vas? ¿No ibas a cagar? ¿Eh? ¡No, no! ¡Hermanito, que te has cagado en la cama! ¡Qué asco! ¡Huele a caca! Pero, pero, hermanito... Pero, hermanito... Que huele mal. ¿Qué haces? Mira, aquí viene la vaca de colgo a limpiar los restos. No, no, déjalo. Que se va a comer tu caca. Se va a comer tu... Eh, ya la echaste. Es que de verdad... Iba a limpiarlo, hermanito. Por eso lo vas a limpiar tú. ¡Limpiálo! ¡No, no! ¡Limpiálo! ¡No! ¡Limpiálo! ¡No, güey! ¡Limpiálo! Venga, a limpiarlo. Ahora te lo comes. Te comes la caca. Te comes la caca. Te la comes. Como los perros. Como los perros. Como los perros. Te lo comes. Bueno, pues chao. Chao, adiós. Bueno, voy a hacer unas ventanas en la casa para que se vea mejor. Porque la verdad es que aquí no corre el aire y huele mal, ¿eh? Y más con la caca que ha puesto mi hermanito. ¿Qué pasa? Hola. Adiós. Hola. Adiós. Toma para ti. Caca. ¡Eh! ¿Qué hace el vecino aquí? ¡Hola, vecino! ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Sí. Buenas noches, buenos días. Buenas tardes, buenos días. ¿Al parchís? ¿Cómo que al parchís? ¿Eso se juega? ¿Cómo se juega al parchís? ¿Eh, vecino? Pues... En Minecraft. Ya no lo sé. Por eso lo preguntaba. ¡Qué tonto eres, vecino! ¿Quieres jugar al parchís con nosotros y no sabes ni cómo jugar? Es que de verdad, vecino, dedíquese... Bueno, pues al tren en raya. ¿Al tren en raya? ¿Y cómo se juega al tren en raya en Minecraft? ¿Eh? Pues hay que hacer un cuadrado y después, pues, poner, por ejemplo, una espada en la X y una manzana, pues... Venga, venga, pues perfecto. Muchas gracias por la manzana, ¿eh? Muchas gracias. Venga, pues... Espera. Eso sí, reconstruye el suelo que nos lo ha roto, ¿eh? Vamos a pescar a la vaca. Venito. Venito. ¡Vaca, ven! Mira, lo he pescado. Venito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venito, venito. ¿Qué pasa? Hice alguna broma y le encierro. Venga. Eh, oye, vecino, vamos a jugar al escondite. Vente. Vamos a jugar al escondite. Vente, vente, vente. No, no, no. Me ha ido, vente. Ah, vale, vale, vale. No, no, no. Por aquí, por aquí. Por aquí. Por aquí. Que él creo que no tiene pico. Vecino, ¿tú tienes pico? Sí. Vale, pues vente, vente por aquí. No, es que es pasándolo. Vente por aquí. Vale, vente por aquí. Entra. Entra, vecino. Entra. Venga. Pero no está acá. Entra por aquí. Está allá en la casa. ¿Pero qué haces allá? Vecino, que venga para acá, le hemos dicho. Madre mía, vaya tonto este. Eres muy tonto, ¿eh? Venga, entra. Es un pendejo, güey. Es un pendejo. Venga, vamos a romper la puerta. Vale, cierra los ojos que vamos a jugar al escondite, ¿vale? Bueno, vecino. Tú, cierra los ojos, ¿vale? Los cierras un poquito. Los dejas cerrados durante un minuto, ¿vale? Y, pues ya, pues nos buscas. Hermanito, corre. Vente. ¿Eh? 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 ¿Dónde está el vecino? ¿Cómo ha salido? Es mago el vecino. ¡Oye! Vecino. Eh... Oye, vecino. Aparte de tener vidas infinitas... ¿Qué? Hermanito, no estoy entendiendo ahora mismo nada. Oye. Oye, no tengo superpoderes. ¿Qué? Hermanito, una cosa. Espérate, espérate. No le hagas nada. Vamos a preguntarle al vecino cuando aparezca. Eh... Vecino. Oye, vecino. Tú, aparte de tener vidas infinitas, eres mago. ¿Eh? ¿O algo? Eh... No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? A lo mejor tengo superpoderes y no me lo da cuenta. Hermanito. Es invisible. ¡Pero cómo lo haces! ¿De dónde? ¿Pero cómo lo haces? No lo veo. ¿Pero eso digo yo? ¿Qué vicino? ¿Pero cómo lo está haciendo? Eh... Hermanito. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos de aquí. 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 Que a mí me está entrando miedo. Está loco. Hermanito. Vale. Ahora, ahora ciérrate. Hermanito. Enciérrale aquí. Vale. Ponle bloque. Ponle bloque. Ok, ok. Ponle bloque. Pero bloque no de tierra, hermanito. Bloque de tierra no. Vale, vamos a hacer así. Ya lo hice, ya lo hice. ¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste? Ah, vale, vale. Bueno, bueno. Yo voy a poner más seguridad por si acaso, ¿vale? Por si acaso voy a poner más seguridad. Voy a ponerlo por aquí. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Pues ahora es de robarle todos los cofres, hermanito. Es hora de robarle todos los cofres. Venga, vamos. Empezamos, empezamos. Vale, cogemos los cofres que están llenos de diamantes. Vamos a cogerlo por aquí. Todas estas riquezas se las tenemos que dar después a la rata, ¿vale, hermanito? Porque la rata dice... Porque se está comprando una casa para todos los hermanitos. Vale, vamos por aquí. Sí, está comprando una mansión, una mansión. Lleva un mes construyéndola, ¿eh? Con el dinero que ha conseguido de los aquí en Viva. Vale, vamos a romper todo esto, todos los cofres para nosotros. Porque este vecino, yo creo que con lo tonto que es, yo creo que todas estas riquezas las ha conseguido por sus padres o por su familia. No, es tan tonto que no sabría ni robar. Yo creo que es tan tonto que no sabría ni robar, ¿eh? ¿O no? Vente. Oye, falta casco. Hermanito, sígueme. Yo ya con las riquezas que tengo, yo ya me voy suficiente. Yo lo que voy a hacer es tirarme por el tobogán por última vez, hermanito. Por última vez nos tiramos por el tobogán. Hermanito, te espero. Te espero, te espero. Estoy aquí. Espérame, ya estoy llegando. Ya estoy llegando. Voy a coger esto, la barca. Hermanito, ¿qué le voy a poner? Corre, sube. La pongo, la pongo, la pongo. Vámonos, vámonos, vámonos. Madre mía, qué rápido voy, qué rápido voy. Voy súper rápido, hermanito. Madre mía. Ahí está, ahí voy. ¡Vamos! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada, hermanito! Está súper chula la piscina. Así vamos a poder vender más caro la piscina. Bueno, hermanito. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Hermanito, tenemos que vender la casa, ¿eh? Pero eso sí, la dinamita, ¿dónde la vamos a conseguir? La dinamita para después destruir esta casa. O este castillo. No sé ni idea. No sé ni idea. Bueno, pues entonces tendremos que llamar a, no sé, a alguien para que nos venda dinamita, ¿no? No sé. Ah, verdad, pues. Bueno, hermanito, sígueme, sígueme. Que hay que llamar a alguien para conseguir dinamita. Bueno, y también conseguir un vendedor. Porque si no... Venga, venga, vente que vamos a idear el plan en nuestra casa de tierra súper millonaria. Vale, hermanito. Vale, te explico. Vamos a craftear dinamita y vamos a hacer el plan. ¡Hermanito, hermanito! ¡Que ya hemos creado! ¡Hay un creeper! ¡Hay un creeper! ¡Hermanito, hermanito! ¡Que explota, que explota! Espérate, que lucho contra él. ¡No, no, 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 no! Vale, lo ha matado, lo ha matado. De milagro, hermanito. De milagro nos explota, ¿eh? Oye, pero... Hermanito, yo creo que aquí no han explotado la casa, ¿eh? Porque está todo de tierra. Ah, sí. Vale, he crafteado dinamita, hermanito. Vente, 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 vente. ¿Eh? He crafteado dinamita. Ahí en el cofre hay. Sí, 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 sí. Toma, te doy una poquita más, ¿vale? Porque yo he cogido una poquita más. ¿Eh? ¿Quién es este? ¿Eh? Hola. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Pero, ¿qué? Bueno, venía a preguntar si tenéis una casa para comprar. Es que... ¿Una casa? Para comprar, ¿no? Ahora mismo nosotros no queremos comprar ninguna casa. No queremos comprar nada. Es que tengo un millón de diamantes y los quiero gastar. Ah, que si vendemos nosotros una casa. Ah, vale, vale, vale. Habla bien entonces. Sí, porque nosotros comprar no queremos. Nosotros lo que queremos es vender. Pues sí, tenemos un castillo en venta. Tenemos un castillo en venta. Pero es que ¿sabes lo que pasa? Que es un castillo no para pobres. Es decir, tú no lo puedes adquirir porque seguramente seas pobre, ¿no? No sé. No, tengo un millón de diamantes para pagarlo. ¿Un millón? Hermanito, ¿lo matamos y pedimos un rescate? No, güey. No, güey. Recuerdo el plan y lo compro y después lo explotamos a la casa. Ah, es verdad, es verdad. Vale, pues sí, se lo vendemos. Deja los diamantes en los cofros, que no creo que quepan. Pero bueno, tú metes todos los diamantes que puedas. Vale, hermanito, tenemos que contar que haya un millón de diamantes, ¿eh? Vale, vamos a adornar esto un poco porque se ve muy pobre la casa. Un millón de diamantes, a ver. Pero si aquí no hay ni mil. Ni un millón, güey. Aquí no hay mil. Ah, bueno. Aquí no hay ni mil. Pues mis cadenas lo han calculado mal, jope. Bueno, pues, entonces, a ver, es que por mil diamantes es muy poco, ¿eh? Hermanito Serpen, ¿qué hacemos? Mírame al ojo. ¿Qué hacemos? No sé. ¿Qué hacemos? No sé. ¿Se lo vendemos o no? Yo sé, ya sé, ya sé, ya sé cómo, yo sé cómo. ¿Qué? ¿Qué hacemos? Ya sé. Y si lo da la armadura y todo eso. Venga, danle la armadura. Danle la armadura, todo lo que tiene. Venga, desvícete. Venga, desvícete. ¡Todo! ¡No te lo pongas! ¡Todo! No te lo pongas, perro. Es para nosotros. Vale. Vale, la camiseta también. ¡Fuera la camiseta! La camiseta también. Pero, ¿cómo? Pero, ¿eso qué? Hermanito que la vendemos, que esa es segura que es cara. Esa camisa es segura que es cara. Vale, pues, vecino. Ahora tengas cuidado que los van a matar. Bueno. ¡La van a matar, güey! ¡Ay, que los matan! ¡Que vienen los zombies a por nosotros! Listo, listo. Bueno, pues, le enseñamos la casa. Le enseñamos la casa. Venga, venga, venga. Vale. Si escuchas de fondo unos gritos o algo, no se preocupe. Que es un perro que tenemos encerrado por ahí. Vale, tranquilo. Vale, pues mira. Básicamente, la casa es muy grande, ¿vale? Mira. ¡Ah! ¿Qué pasa? Me dispararon. El arquero. Vamos a matarlo, vamos a matarlo. Vamos a matarlo porque ya el arquero se está pasando de clima. ¡Vamos, fuera! Vale, pues, seguidme. Hermanito Serpen. Venga, enséñale tú esta habitación. Que tú sabes cómo va esta habitación. Venga, enséñala. Mira, esta es una habitación solamente para dormir y acá tienen las riquezas. Ay, hermanito, no se nos olvidó. Quítale la riqueza. Estas son nuestras. Nosotros le vendemos la casa sin riqueza. Porque si no, es una tontería venderle la casa por mil diamantes cuando aquí tiene un millón. Venga, vamos a romperle por aquí. Vamos a romperle. Vale. Ah, pero hermanito, a mí ya no me cabe nada más. No, a mí tampoco. Bueno, pues, ha sido una oferta muy buena. Venga, vecino. Que le regalamos la casa. Venga. Vamos. ¿Cómo que? Venga. Ok. Claro, vamos. Venga. Por fuera. Adiós. Adiós. Chao. Eso sí, se me da muy bien pescar, eh. Venga, chao. Hermanito, hermanito. Vale, vecino, que ese ahí recogiendo las cosas. Vale, hermanito. Sí. Hermanito, 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 hermanito. Hermanito. Vamos, vamos, vamos. Es hora. Es hora. Es hora. Es hora. Sí, 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 sí. Vale. Vale, vale. Vamos, vamos, vamos. Yo creo que ya está ahí. Vamos. Vamos. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Madre mía! Hermanito, ¿cómo hemos matado al vecino? En vez de romper la casa, la hemos roto y la hemos matado. Por darnos poco diamante. Eso. Por darnos poco diamante. Por hermanito, vamos a explotar lo que queda de casa. El mío explota. Que me matan. Que me matan. Que me matan las arañas. Venga, vamos a por las arañas. Las matamos, las matamos. Vale, bien. Venga, hermanito. Vamos a explotar lo que queda de casa. Vale, vamos, vamos, vamos. ¡Malditos zombies! Hermanito. ¡Vámonos del vecindario! ¡Hemos matado al vecino! Y encima hemos rastado al vecino antiguo de este cachillo. Y nos hemos quedado con todos los diamantes. ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Vámonos!